bueno ya se me fue el sol mientras cargué la cámara les estaba grabando se apagó bueno aquí tengo las cosas esto parece un vídeo de cosas baratas que compré maquillaje producto miren qué reguero bien miren 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 esto esto hay que arreglar y esto es para un maquillaje que tengo pendiente que quiero recrear y bueno voy a arreglar todo esto por ejemplo aquí tengo cosas de maquillaje varias dice make up tools aquí tengo pinceles extra acá tengo paletas y esto lo guardo en esta parte porque como estoy sentada aquí alcanzo más entonces aquí guardo con cosas trato de guardar en la parte de la mitad de las cajoneras lo que voy a necesitar a la mano cuando me estoy maquillando aquí están las paletas están regadas aquí hay cosas que voy a quiero probar maquillaje por probar en sombras pequeñas maquillaje para el rostro esto es lo que uso voy a ir sacando todo y voy a depurar les voy a mostrar con qué me quedo y pues que se va ahora vamos con los labiales ya la ve esto no la ve y la sé que por eso espero un ratico hasta que se oscuro esto vaca realmente lo pongo aquí porque me gusta como se ve tengo uno grandecito y uno aquí más pequeño los colocó esto voy a empezar a mirar los labiales empezar con los de milán y esto me encanta la verdad es que esto no creo que lo voy a sacar porque ya saqué lo que me gustaba y tengo este que tiene oscuro más cierles este rojito este otro morado también este bien oscuro miren después le hago unos swatches entonces este tiene la cinta que esto llega con cinta este fue creo que el último que pedí porque no le he quitado la cinta esa y aquí tengo esto lo voy colocando acá organizaditos no voy a sacar ninguno estoy mostrando como que organización este este es un miren que oscuro es este este wet and wild este también es de de Revlon también es súper oscuro hubo un tiempo que me dio por estos colores pero bueno hasta ahora no voy a a sacar ninguno este es de Essica lo compré cuando estuve en Colombia el año pasado también morado tengo muchos morados y bueno me está gustando mucho este color esta este rojito oscuro que me viene en una cajita este es un nude que es de los poquitos entonces estos los dejo como por acá lejos lejos como que los nudes vienen por acá lejitos y este es un marrón esta es de la marca Prestige entonces vamos a colocar los rojos acá este marrón lo voy a colocar aquí con este nude como que vayan como categorizados por tonos este también es un nude que es de maquillaje ahí también va estos son pues la mayoría rojos este lo compré una vez fui a una estación de petróleo porque salí de la casa me iba maquillando en el carro y me di cuenta que no llevaba labial entonces me paré en una estación de petróleo y lo compré este era el único que había y está súper bello más morados lo que voy a hacer es que un día todos los días me voy a colocar este ya se acabó este sí obviamente lo saco porque se acabó fue un regalo voy a ver si le raspo un poquito fucsia de Revlon esto fue una caja que vinieron varios vinieron todos estos miren este morado también lo voy a colocar aquí atrás este es marrón entonces iría por acá este es rosado creo que voy a colocar los rosados por aquí entonces aquí irían como morados rojos nude y rosados miren este morado que es como este también es de Kiko este lo compré en España pero no lo he usado mucho lo pongo acá porque es claro tengo este otro que también es de Éxica y es también como un morado más claro se llama Mora Mía este color es súper bonito lo veo acá tengo este que es como un rosadito que se lo compré a mi tía de Jambal es lindo es rosado no me gusta mucho el olor porque es un poco dulce pues aquí va con los rosados me queda este rojo que me lo estoy utilizando bastantico quiero acabármelo no sé ni de qué marca es esto vendría en alguna cajita miren tiene como una copa de martini ahí no sé es rojo así que va con unos rojos acá aquí veo unos rojos ¿dónde están? este rojo lo voy a colocar acá y este rojo lo voy a colocar acá aquí serían los morados les dije ¿no? y ahora me quedan estos cuatro de Mac que son súper viejitos este es un rosadito muy pálido lo colocaré acá este es un como rojizo pero lo voy a colocar acá bueno, lo voy a colocar acá este es un este era mi color favorito lo compré muchas veces es un rosadito y este es un nude así que también va acá como pueden darse cuenta esto antes estaba lleno y por ahí tengo otros labiales que pues más adelante de pronto coloque pero esto antes lo tenía lleno y todos estos los quité hace un par de meses y todavía tengo espacio para unos labiales voy dejándolo acá ahora vamos con esta parte son los labiales líquidos uy, perdón son labiales líquidos y los coloco aquí en estos cajoncitos de acrílico que me parecen súper prácticos y van acá siempre los coloco aquí para que me dé también espacio para abrir esto ¿no? queda perfecto entonces voy a empezar a colocar aquí en la de abajo coloco labiales nuevos miren estos son es un labial de G20 nuevo que no lo abierto por eso está aquí tengo este labial de Essence que también es nuevo por eso está acá como tengo este otro de Milani este Milani también es morado no sé por qué está por acá lo voy a colocar acá tengo esto que es un matificador para labiales también está aquí porque poco lo uso estos dos son nuevos son como estos dos son como unos crayones entonces por eso están acá y esto lo coloco abajo porque no lo estoy utilizando casi y luego tengo esto que pues sí lo he utilizado este es un delineador que no sé qué hace acá voy a colocarlo en su puesto estos son pues labiales que ya he probado esto me lo estoy aplicando en estos días son de Rimmel estos son tengo estos 5 de Rimmel me gusta porque son mate estos sí los uso así que los dejo allí luego tengo este morado que me vino en una cajita súper súper morado miren no lo he puesto nunca pero quiero usarlo para un look bien loco y tengo estos que estoy utilizando bastante que son de colorísimo de Vogue que los traje de Colombia está este rojo y está este morado también tengo uno por ahí que es el de diario que es uno que es como color pielecita pero lo tengo en la cajita de diario la que cargo en la cartera y listo esto va acá y con esto va esto que habíamos limpiado ya ayer por ahora vamos así ya llegamos a la parte de los labios y de los ojos y labiales aquí en este cajón están lo que son delineadores y cosas para las cejas esto sería lo próximo que vamos a limpiar por ahora dejemos así porque no queremos que estos videos se hagan tan largos y les sigo mostrando en el siguiente video yo por ahorita me despido les mando muchísimos besitos y bendiciones muchos besitos y yo los sigo esperando en el próximo video